Todas las mañanas que viví Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue allí en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa te en mi corazón Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa te en mi corazón Vi sus caras de resignación Los vi felices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz Se levantaba a sus principios de su útil emperador Todo al fin se sucedió Solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo Y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Se proyecta la vida Mariposa te en mi corazón Yo te conozco de antes Desde antes de ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui no me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos del charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue así en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa que en mi corazón Cada vez que me miras Cada ciudad